Sentado, con los pies en el suelo, la espalda bien erguida, los hombros y el cuello relajado y la boca cerrada. Realizaremos los ejercicios lentamente, sin sentir dolor. Empezamos abriendo ligeramente la boca y desplazamos la mandíbula hacia adelante. Volvemos y repetimos dos veces más. En la misma postura vamos a desplazar la mandíbula hacia un lado. Volvemos, hacia el otro lado, volvemos y repetimos dos veces más de cada lado. Ahora vamos a desplazar la mandíbula hacia atrás. Volvemos y repetimos dos veces más. Por último, partiendo de la boca cerrada, vamos a abrirla. La cerramos y repetimos dos veces más. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!